Helbert Marcuse es uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Es famoso como exponente de la teoría crítica y por realizar estudios postmarxistas de la sociedad con un enfoque psicoanalista. Todo esto de la teoría crítica es muy divertido de analizar, pero en esta ocasión trataremos uno de sus ensayos tempranos en el que desarrolla una dialéctica del liberalismo hacia la concepción totalitaria que, como sabemos, fue parte importante de la Segunda Guerra Mundial. A grandes rasgos, Marcuse caracteriza el surgimiento del llamado realismo heroico popular desde las sociedades liberales, que busca combatir el lado racional del liberalismo, pero manteniendo sus estructuras económicas monopólicas alrededor de la figura de un estado fuerte y absoluto. Esta configuración perpetúa las relaciones de poder al mismo tiempo que elimina cualquier intento de crítica al sistema, críticas entre las cuales está el marxismo. En este comentario reconstruiré el hilo principal de sus ideas para luego comentar el alcance que hallo en este ensayo a la hora de juzgar nuestro mundo actual. Genealogía del realismo heroico popular Partamos trazando una genealogía del antiliberalismo que desarrolla Marcuse en este ensayo. Durante la modernidad ocurre el triunfo del racionalismo. No me refiero al debate filosófico entre racionalismo y empirismo, sino a la idea de que la sociedad debe ordenarse de acuerdo con la razón. El liberalismo se construye con la premisa de que la razón prima sobre los intereses y las desigualdades de poder, de modo que opta por valores como la libertad de opinión y la tolerancia, con la idea de que en un escenario deliberativo las ideas más razonables serán las que triunfen. El liberalismo se construye pensando en la autonomía de los individuos. Se tiene la concepción teórica fundamental de que la praxis individual armonizará con el interés de la sociedad. El liberalismo adopta un sistema económico basado en la autonomía y libre competencia de los individuos, pero esto implica un cambio en las condiciones materiales de la sociedad. Dice Marcuse la plausibilidad del racionalismo liberal se quiebra cuando debido a la agudización de las contradicciones sociales y de las crisis económicas la armonía general se vuelve cada vez más improbable. En este punto la teoría liberal tiene que recurrir también a justificaciones irracionales. La crítica racional se elimina a sí misma. Ocurre entonces un cambio de estrategia en la sociedad. Se mantienen las estructuras económicas capitalistas, pero cambia la racionalidad por la irracionalidad del orden social. Dicho de otro modo, hay una transición teórica para justificar un mismo escenario material. Antes, el liberalismo racionalista podía justificar sin problemas la economía libre, pero en una etapa más avanzada, donde se monopoliza el capital y se agudizan las contradicciones sociales, se debe recurrir a otro tipo de fundamentación. Una teoría racionalista ya no basta. Marcuse nos dice una teoría racionalista de la sociedad es aquella que subordina la actividad práctica a la idea de una razón autónoma, es decir, de una facultad humana de aprender mediante el pensamiento conceptual lo verdadero, lo bueno y lo justo. El marxismo, por otro lado, da cuenta de estas contradicciones materiales y propone reestructurar racionalmente la sociedad en función de la felicidad. En cambio, las teorías irracionales como el realismo heroico popular cambian la naturaleza autocrítica de la razón para subordinarla al status quo. No eliminan la razón, pero cambian su esencia a tan solo una interpretación normativa de datos irracionales. En otras palabras, en las sociedades irracionales, la razón solo sirve para reafirmar los dogmas que poseen en torno a conceptos antimaterialistas como el pueblo o la sangre. Características de esta corriente totalitaria. Marcuse nos habla de tres características del realismo heroico popular, la doctrina totalitaria, el universalismo, el naturalismo y el existencialismo. Primero, se crea un todo social, el pueblo, que está por encima de los individuos tal que cada uno debe responder al pueblo. Esta totalidad es, de facto, producto de la monopolización económica, pero dentro de la teoría es un concepto orgánico creado por Dios. El universalismo se crea sin mención de los medios de producción y la felicidad se intenta conseguir con el sacrificio y el servicio hacia el pueblo del que provenimos. Segundo, se coloca lo natural como la función última de la razón. Se degrada el carácter histórico y contingente de la sociedad a favor de las leyes de la naturaleza. Así, se cataloga como natural la existencia de jerarquía de las clases dominantes, la estructura socioeconómica y sus contradicciones. Al colocar como natural el status quo, el totalitarismo se centra en un idealismo irracional, donde la felicidad se entiende en términos de ideales heroicos. Dice, así pues, a lo largo de la teoría antiliberal se nota una dualidad fundamental, mientras que por un lado se postula un realismo permanente, duro, casi cínico, por otro, se ensalza a los valores ideales como sentido primero y último de la vida y se proclama la salvación del espíritu. Este heroísmo está en función del capitalismo monopolista, pues propugna una valoración ética de la miseria en vez de buscar su erradicación. Es mejor ser pobre, servicial y obediente, como un héroe que asegura su felicidad espiritual, que luchar para cambiar las condiciones naturales, lo que es considerado contranatural. Tercero, esta teoría ocupa una base existencial que se centra en la situacionalidad. El hombre se construye en base a decisiones que le definen, o como diría Sartre, la existencia precede a la esencia. Estas decisiones existenciales escapan a toda racionalización. Son la única fuente de autoridad máxima en un escenario político ineludiblemente de amigos y enemigos. En este punto, desaparece la distinción entre estado y sociedad, tal que la sociedad debe poseer una voluntad única, es decir, se debe obedecer ante todo al líder. De esta manera, el existencialismo político diverge del existencialismo filosófico. En uno es importante la unidad y la fuerza conjunta, y en el otro es importante la autonomía y la responsabilidad individual. Vemos como los tres puntos que propone el autor se apoyan entre sí para crear un estado totalitario que ataca al liberalismo en su aspecto progresista y racional, pero que mantiene la estructura económica y de poder anterior. He tocado el tema del existencialismo político de forma superficial, porque no he terminado de entender la transición dialéctica. Sin duda estudiaré estas teorías con más detalle en el futuro, pero por ahora se comprende la idea de Marcuse y el papel que juega dentro de su trabajo. Comentarios A todas luces, esta es una crítica que se desarrolla desde el marxismo, pues se utiliza premisas como la teoría de la acumulación del capital, la lucha entre clases y el materialismo dialéctico. Creo que muchos de los principios marxistas son cuando menos cuestionables, especialmente a la luz de que, aunque la riqueza se concentra entre pocos, la clase media no ha desaparecido y lentamente los estándares de pobreza disminuyen en el mundo. Pero también es iluso pensar que las mejoras sociales del mundo han ocurrido por sí solas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de Europa, se crean los estados de bienestar y se profesionalizan las políticas públicas, mismas que ahora se emplean en todo el mundo. El libre mercado no tiene criterios morales y es usual que se propongan políticas para proveer una base digna a los menos favorecidos, más allá de las distintas oscilaciones entre los estados de bienestar o monetaristas. El mundo es bastante más complejo que una regla. También desconfío de la teoría comunista cuando Marcuse dice que persigue una organización racional en función de nuestra felicidad. ¿Cómo saben con tanta seguridad qué es mi felicidad y cómo conseguirla si ni siquiera yo estoy seguro? ¿Cómo garantizan que la felicidad de todos se consigue en el mismo escenario material? Estoy a favor de discutir sobre filosofía de la vida y más aún en pensar qué es lo que nos hace plenos, pero aceptar acríticamente que hay un grupo de gente que tiene la fórmula de la felicidad para la especie humana es descabellado. Así y todo, no creo en absoluto que este trabajo no tenga provecho de ser estudiado. Es que la teoría crítica no es una biblia cuyas propuestas de quien escribe deban ser alabadas. Más bien, es un conjunto de sospechas que visibilizan problemas del mundo y en este ensayo veo un gran desarrollo en torno al racionalismo versus el irracionalismo. Sí me parece acertado que para todas las sociedades es necesario un examen crítico del mismo. No podemos saber si vivimos en un buen mundo si no exploramos, al menos intelectualmente, otras posibilidades. Por más que se nos intente idiotizar, tenemos preguntas ineludibles sobre el mundo, sobre la felicidad, sobre la divinidad y otras preguntas que nos han acompañado desde que se tenga registro. Y en tanto vivimos en comunidades políticas, nos surge la pregunta de si vivimos en el mejor de los modos, tanto individual como colectivamente. Marcuse nos habla sobre un armazón teórico que defiende el irracionalismo, la intolerancia a la crítica y la inevitable lucha entre grupos políticos. Yo me pregunto, ¿podemos ver irracionalismo en nuestras actuales teorías políticas y sociales? En alguna de nuestras creencias el único papel de la razón consiste en reafirmar aquello que pensamos tal como pasa aquí con el naturalismo. Si no es cierto el principio liberal de que la razón prima sobre los intereses y encontramos estructuras de poder en nuestra sociedad. ¿Esto es el fracaso absoluto de la razón? ¿O aún podemos hacer política racional pero considerando estas estructuras? Me da la impresión de que en nuestros tiempos la diversión ha ocupado todo nuestro tiempo de ocio y somos menos críticos. Hace varios años se intenta restar el valor de la filosofía en la educación pero incluso en la universidad se suele seguir más una lógica de metas curriculares que deambulaciones que aspiren a reflexiones críticas. No es posible filosofar si se tiene un objetivo claro. Mientras menos racionales nos volvamos en el sentido de criticar las ideas que nos llegan, más peligros habrán de caer en una sociedad totalitaria y violenta. Si te ha parecido interesante este vídeo te animo a leer el trabajo original cuya fuente puedes encontrar en la descripción. Además puedes compartir este vídeo con otras personas a quienes creas que le pueda parecer interesante. Especialmente si tienes recomendaciones o si no estás de acuerdo con algo de lo que he dicho te animo a dejarlo en los comentarios. Que estén bien.